¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, específicamente no es una línea en general que van a sacar, hasta el momento lo que han sacado ha sido una figura, que sería el Patagotitán Mayorum. Ahora gente, pasemos a ver las imágenes de este Patagotitán, pero antes que todo, pasemos a ver qué fue, qué era el Patagotitán. Su nombre significa Titán de la Patagonia. Es la única especie conocida del género de dinosaurio, saurópodo, titanosauriano, Patagotitán, que vivió a mediados del periodo Cretácico, hace aproximadamente 101 millones de años, durante el Cenomaniense, en lo que hoy es Sudamérica, Argentina. Pudo llegar a medir alrededor de 37.2 metros de largo y un peso aproximado de 77 toneladas. Aún no se sabe a ciencia cierta su altura. Algunas personas dicen que puede llegar a medir alrededor de unos 15 o 20 metros, pero hasta el momento la altura está en duda. Se cree que este titanosaurio pudo haber superado al Argentinosaurus, que tiene el récord actual del dinosaurio más grande de todos los tiempos. Pero se ha descartado esa hipótesis, ya que Argentinosaurus estaría midiendo casi 40 metros de largo y pesando muchas más toneladas que este Patagotitán. En tema de masa y de longitud, estaría ganando el Argentinosaurus, pero por muy poco. Sin duda alguna, este Patagotitán da que hablar y es uno de los sauropodos titanosaurios más intrigantes de toda la historia. Así que bueno gente, pasemos a ver la ficha técnica de esta figura que sería Safari LTD Patagotitán Mayorum. Pertenece a la línea Prehistoric World. Estaría hecho de material de PVC, su tamaño de largo serían 38 centímetros y tendría un precio aproximado de 30 dólares. Y aquí gente, podemos ver la figura. Realmente en tema de coloración se ve bastante bien para mi gusto. Obviamente ustedes aquí viendo la morfología de este Patagotitán no estaría tan exacto en el tema científicamente correcto. Y obviamente, ya que estaría basado en el primer esqueletal que salió de este Patagotitán Mayorum. Aquí podemos verlo, que no tenía esa gran altura. Como por ejemplo, aquí podemos ver una comparativa del Patagotitán actual. Que obviamente, este Patagotitán de Safari estaría un poco desfasado. En teoría, debemos analizar esta figura como una figura vintage. A pesar de que es una figura del año 2022. Aquí podemos verlo, se ve bastante bien. El tema del detallado, me gusta bastante. Algunas personas se quejan de los orificios nasales que tiene esta figura. Aquí podemos ver que el Patagotitán no tenía tan grandes los orificios nasales. En teoría, esa sería una pequeña falla. Pero tampoco podríamos decir que la figura no vale la pena por eso. El tema del cuello se ve bastante bien. El tema del detallado es muchísimo superior a las figuras anteriores de Safari del año 2021, etc. Me gustó bastante esta figura de Patagotitán. Obviamente, soy consciente de que esta figura estaría basado en el primer esqueletal de este Patagotitán. Pero realmente, para mis gustos, vale la pena para tenerla como una figura histórica de este Patagotitán. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Safari ha sacado una figura? Bueno, hasta el momento lo que se sabe es que Safari va a adoptar unos lanzamientos muy parecidos a la marca PNCO. No significa que Safari cada semana va a estar sacando una figura nueva. Por supuesto que no. No tienen esa agilidad que tiene PNCO, obviamente. Pero van a ir sacando figuras durante el año. Puede ser cada dos meses, cada tres meses, etc. Yo lo que creo es que probablemente tendremos cuatro figuras de criaturas prehistóricas. No sabemos cuáles son realmente. Safari debería decir qué figuras se vienen para poder incentivar el hype, obviamente. Pero sin duda alguna, un Patagotitán es bastante interesante en el mercado. Porque, ojo, esta sería la primera figura de Patagotitán. Sí, como lo oyen, no hay ninguna figura de Patagotitán en el mercado. Lo que se tiene más cercano, que podríamos decir, en tema de Titanosaurio, tendríamos el Argentinosaurus de Colecta. Que aquí podemos verlo, que a algunas personas no les gusta. A mí esta figura me parece bastante buena para lo que es Colecta. El tema de la cabeza se ve un poco extraño. Pero es un Argentinosaurus que no ha sacado ninguna marca. Y aquí tenemos un Patagotitán que le hace un juego bastante bueno. Obviamente no estaría a una escala 1.35. Probablemente estaría a una escala 1.78, 1.76, etc. Se ve que es una figura bastante buena. En el tema del precio también no es muy cara que digamos. Es una figura bastante grande. Casi llegando a los 40 centímetros, se ve bastante bien. Un dato curioso que les quiero dar es que en el canal de DinoArte que todos conoceremos, él hizo un Patagotitán. Y aquí podemos ver la coloración de ese Patagotitán que es muy parecido. O yo diría el de Safari es muy parecido al Patagotitán de DinoArte. No sabría decirle si Safari se inspiró en la coloración de este Patagotitán que hizo DinoArte. Pero realmente se ve bastante bien. Si buscas una figura de Patagotitán científicamente correcta, probablemente esta no sea tu opción. Ya que está basado en un modelo antiguo. Pero si buscas una figura de Patagotitán vintage en tema de morfología, ya que esta figura está bastante bien modelada para lo que es Safari, te la recomiendo obviamente. Así que bueno gente, ¿Ustedes qué opinan? Me lo dejan en los comentarios. Gracias por suscribirse, darle like, por pasarse por los directos de Resident Evil 4 y por los podcasts. ¿Ustedes qué opinan de esta figura? ¿Vale la pena? ¿Qué opinan del precio? ¿Qué opinan de la coloración? ¿Qué figuras creen que sacará Safari más adelante en este año 2022? Nos vemos. Adiós. Y disfruten las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!